y la seguridad está terrible usted anda con confianza en la calle no entonces esto está temeroso no 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 por los últimos días está todo el tiempo y toda primera patrulla a pasar por aquí todavía esto es don bosco no ha pasado una patrulla cuando toma un jefe tiene que saber por su zona un problema uno tiene que comprar las cenas a las 4 de la tarde unos motores ahí unos tigres con un calco negro vestido de negro así como como en ganga 45 motores no no la policía anda por donde quiere el problema que no lo identifica el problema es que si patrullarán más mucho más que no no es nada más a veces de noche no es que a todas horas porque porque pasan los motoristas y le arrancan la cartera uno donde uno trabaja con tanto esfuerzo para que le quiten lo que uno trabaja eso es algo que hay que poner manos duras con esto porque ahora mismo son niños niños que están atracando y si menores de edad lo que están subiendo son lo que quieren coger la calle ahora no puede salir de noche y ahora cosas que hay ahora no no no